No se te caiga la conexión ahora, por favor No se te caiga la conexión 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 Ay, he misiado. Nos vamos, mi loco. No tengo bus. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! he hecho back de nuevo que buena pesky que buena pesky ay dios mio que parado me he hecho que partida tu y y y y